En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 74 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 75 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Cicardini, Molina, Plasencia, Schneider, Serrano y de los diputados señores Boadilla, Cornejo, Manucheri, Rey y Rivas, que modifica la ley 20.370 que incorpora la educación financiera en las diferentes etapas del desarrollo escolar, fomenta el ahorro y el buen uso de los ingresos. Boletín 16.199-04. Oficio de la diputada señora Natalia Castillo, mediante el cual solicito oficiar al Ministerio de Educación o a la Subsecretaría de Educación Parvularia para que informen respecto a las acciones realizadas que se han llevado a cabo para llegar a un acuerdo respecto de los avances en las mesas de negociaciones suscritas en un protocolo de acuerdo firmado con la Fundación Integra a fines del año 2022. Todo esto en razón de que se encuentran movilizadas desde hace aproximadamente un mes denunciando precariedad laboral y el desconocimiento de las negociaciones suscritas. Oficio de la Municipalidad Tiltil, mediante el cual se refiere al no pago de remuneraciones durante el mes de mayo o el pago de solo un porcentaje de ellas. Comunica que tal como se informó a los sindicatos del área de educación, al sindicato de docentes y al sindicato de asistentes, el pago de remuneraciones fue realizado en dos partes. La primera pagada el 30 de mayo y la segunda el día 8 de junio. La decisión del pago en dos partes responde a que la subvención regular del mes de mayo fue ejecutada por un embargo del total que debe recibir la Corporación, lo que generó una merma sustantiva a la liquidez, por lo cual el equipo de la Corporación gestionó rápidamente la firma y ejecución del convenio de fondo de apoyo a la educación pública. Hace presente que desde que asumió la nueva Administración se han tomado las acciones correspondientes para perseguir la responsabilidad de la mala gestión, se realizaron auditorías externas y se presentó una querella. Adjunta acta de reunión donde se formó este pago en dos cuotas de las remuneraciones del mes de mayo. Comprobante de egreso, auditoría externa, contrato de abogados, admisibilidad de querella e informa la tramitación de las querellas. Oficio de la Municipalidad de Ñuñoa, mediante el cual responde las graves irregularidades sanitarias detectadas al interior del Liceo Augusto Dalmar e indica que todas las situaciones levantadas en el acta de la Seremia de Salud fueron corregidas y subsanadas en su totalidad en el mes de marzo, con el fin de garantizar la seguridad de las y los estudiantes y de toda la comunidad educativa. Adjunta resolución externa a la Seremia de Salud, acta de fiscalización de la Seremia de Salud y escrito descargo de fecha 22 de marzo de 2023 y sus respectivos verificadores. Oficio de la Oficina de Información y Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado, mediante el cual informa que atendiendo las disposiciones de la Ley de Presupuestos para el año 2023, remite informe de gestión documental que proporciona de manera sistematizada todos los documentos recepcionados por la Oficina Presupuestaria del Senado durante junio y cuyo contenido dice relación a materias de competencia de esa comisión o donde la comisión es destinataria de acuerdo a lo establecido en la redacción del articulado o de las respectivas glosas presupuestarias. Oficio de la Directora Ejecutiva de la Fundación Integra, mediante el cual informa que como fundación no cuentan con jardines infantiles vía transferencia de fondos BTF, no obstante ello comunica sobre la actual situación que se vive en las salas cuna y jardines infantiles de administración directa de esa fundación. Estos son 1.140 establecimientos, cuyas trabajadores y trabajadoras pertenecen a 6 de los 7 sindicatos que existen. Se encuentran realizando diversas movilizaciones desde el 1 de agosto del año en curso. Adjunto informe sobre el estado de cumplimiento de las diversas demandas y solicitudes que han realizado los trabajadores y trabajadoras de las salas cuna y jardines infantiles de la Fundación Integra y otros importantes documentos que respaldan las gestiones realizadas por esa dirección ejecutiva para atender cada una de las demandas de sus trabajadores. Finalmente, Presidente, una nota al Comité Mixo Radical Liberal de C.A. Marillos, mediante la cual comunica que el diputado señor Felipe Camaño reemplazará al diputado señor Héctor Barría en la sesión de hoy. Sí, esa es toda la cuenta, Presidente. Muchas gracias, Secretaria. Sí. Hay una solicitud de oficio. Está en el número 2 de la cuenta del día de hoy. La diputada Natali Castillo solicita oficiar al Ministerio de Educación o bien a la Subsecretaría de Educación Parvularia para que informen respecto de las acciones realizadas para llegar a un acuerdo sobre el avance en las mesas de negociación con la Fundación Integra. ¿Hay acuerdo para despachar el oficio solicitado por la diputada? Correcto. ¿Se acuerda entonces y se despacha el oficio? El oficio... Perdón. No, eso es todo. Sí, correcto. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Se ofrece la palabra sobre puntos varios el diputado... Diputado Conejo, diputado Teago, que me habían... También, diputado Lave. Diputada. Ya. Gracias, presidente. En primer lugar, quisiera solicitar el acuerdo necesario para poder oficiar a la Junji para poder conocer el estado de avance desde el año pasado hasta la fecha en términos de la recuperación de la infraestructura que por distintas razones se ha sometido a reparación y mejoramiento de los jardines infantiles de la región de Ojigis y en particular en la comuna de San Fernando de el Jardín Infantil Rayito de Sol que lleva aproximadamente tres años sin funcionamiento. Eso por una parte, presidente. Y... Sí, podemos... Ningún problema, diputado. Y por otro lado, presidente, el poder también oficiar al ministro Cataldo que recién ha asumido sus funciones para poder convocarlo a esta sesión principalmente por temas que nos urge conocer y que están vinculados en primer lugar por los recursos y el trabajo que se ha venido desarrollando con los SLEP a nivel nacional, principalmente de las regiones afectadas por las inundaciones, tanto de los eventos climáticos anteriores como el recién pasado. Tenemos mucha infraestructura que ya estaba en precarias condiciones y por efecto del frente de mal tiempo se ha visto aún más deteriorada y evidentemente hoy día hay varias de ellas donde no se pueden realizar las clases en condiciones normales. Y además también poder solicitarle al ministro que en su reunión pudiera traer los antecedentes que digan relación con el trabajo que se ha venido desarrollando y los avances que tenemos para poder de alguna manera conocer cuáles son las medidas en términos de la situación crítica financiera que están enfrentando los servicios locales de educación pública a nivel nacional referido específicamente al SLEP de Colchagua, de lo cual he sido notificado por la propia administración del SLEP, donde no tendrían recursos y a contar del mes de diciembre los alumnos y alumnas de los sectores rurales se estarían quedando sin movilización, sin la posibilidad de ser trasladados a sus respectivos establecimientos educacionales. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Cornejo. ¿Hay acuerdo para la solicitud de oficio, cierto? ¿Del diputado Cornejo? ¿Sí? Sí, entonces, acordado. Y diputado Teao. Muchas gracias, presidente. Saludar a mis colegas presentes aquí, diputados y diputadas. El extenso cierre de las escuelas en tiempos de pandemia, que en Chile se extendió por 259 días lectivos, récord entre los países OCTE, y la consecuente falta de interacción social han sido altamente perjudiciales para niños, niñas y adolescentes, no solo por el aprendizaje de contenidos, sino que también el desarrollo de sus habilidades sociales, emocionales, cognitivas. Es sabido que la falta de contacto social puede aumentar síntomas de ansiedad, depresión, estrés y otros trastornos mentales. Recordemos que antes de la pandemia, la salud mental en Chile ya era motivo de preocupación, con tasa de trastornos mentales y uso de sustancias que superaban las de otros países de la región. Una situación que la pandemia solo vino a exacerbar, según lo indicado por distintas fuentes, sobre lo considerado en Chile, fue en los países OCTE, por ejemplo, que mantuvo sus aulas cerradas durante más tiempo y que 50.000 estudiantes abandonaron el sistema el año 2022. Los efectos de la pandemia en la salud mental de niños, niñas y adolescentes también se han manifestado en su desempeño escolar y en la convivencia al interior de los establecimientos. Los problemas de convivencia al interior de los establecimientos educativos han sido señalados en la Encuesta Nacional de Montería de Estabilicimientos de Educación en Pandemia como los desafíos más frecuentes del año pasado. Un 59% de los colegios consideró que el bienestar mental de sus estudiantes empeoró con respecto al año 2019 y la cifra se eleva al 70% cuando la consulta se concentra en los estudiantes de educación media. Por su parte, la Superintendencia de Educación informó un aumento significativo en las denuncias de discriminación y maltrato en el contexto escolar en el segundo y tercer trimestre del 2022. Por ejemplo, las denuncias por discriminación aumentaron un 57% y en un 108% con respecto a los mismos periodos entre el año 2018 y 2019. Considerando que por su intermedio va a estar el Ministro de Educación en un ratito más presente, quisiera venir a relevar la importancia de un proyecto de ley que incluso fue patrocinado por la exdiputada Camila Vallejos, hoy actual vocera, ¿no es cierto?, en tiempos en que el titular de la cartera aquí presente, o que va a estar presente, ¿no es cierto?, era su jefe de gabinete. Este es el proyecto de ley de educación emocional, una iniciativa legal que duerme en el Congreso desde el año 2019 y que busca incorporar la educación del buen trato en las normas internas del ámbito educacional. Por todo lo anterior y por su intermedio, Presidente, si bien lo tiene así, pedirle al Ministro Cataldo el patrocinio de la ley de educación emocional y que se acuerde mediante votación en esta comisión solicitar al Ejecutivo poner urgencia a esta necesaria iniciativa legal que resulta clave para frenar la violencia desmedida que en la actualidad se vive en los establecimientos educacionales del país. Todo esto entendiendo que la materialización de este proyecto marcaría un antes y un después de la aplicación de políticas públicas a lo largo plazo en la que confluyan tanto entidades educativas como alumnos y los propios apoderados. La gravedad de esta situación exige un trabajo sostenido y mancomunado donde participen todos quienes juegan el rol en la formación de los niños, niñas y adolescentes de Chile, Presidente. Esa es mi petición. Muchas gracias, diputado Teago. Bueno, su petición era respecto de un... El resumen, que se ponga en tabla y que se le dé la celeridad al proyecto de educación mental. Yo creo que ustedes que son de la Comisión de Salud, o sea de educación emocional. Por supuesto. Muchas gracias, diputada. ¿El patrocinio? El patrocinio, exactamente. Correcto. Aprovechando que sé que viene el ministro para que se lo haga saber. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Olavé. Gracias, Presidente, por su intermedio. Saludar a todos los presentes, también al Ejecutivo. Presidente, tomando en cuenta que estamos a pocos días de entrar en septiembre, en mes de la patria, en mes donde flamea la bandera más que nunca, en donde más veces se entona el himno nacional, es que le vengo a pedir a usted, Presidente, que pueda poner en tabla un proyecto de ley de mi autoría, en donde lo que solicita es modificar la ley 20.370, en donde se le pida, más bien se adopte la idea de poder entonar el himno nacional y usar el pabellón nacional todos los días lunes en todos los colegios de nuestra patria, en donde también podamos generar sentido de patriotismo y sentido de pertenencia a nuestro símbolo patrio, como también a nuestra patria. Esta es una tradición que se hacía antes y que hoy día creo que le hace más falta que nunca este país, en donde lo único que nos debe unir y lo único que nos debe hacer sentir orgullosos, dentro de otras cosas, es nuestra bandera, es nuestro himno nacional y eso yo creo que finalmente ayuda a unificar este país y no a seguir viviéndolo. Presidente, por lo que le pido, por favor, si lo puede poner en tabla, el voltín es el 16, 145-04. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Olavec. Vamos a tenerlo en consideración porque son hartos los proyectos que tenemos en preestable. Diputada Arce. Gracias, Presidente. La semana pasada me reuní con funcionarios de la asociación Junji. Ellos nos comentaron varias problemáticas que tienen respecto del presupuesto. Por ejemplo, que para este año a ellos en septiembre ya se les acaba el presupuesto anual que tienen destinado, pese a que el mismo gobierno les pudo adelantar 4.000 millones de pesos. Entonces, entendiendo que no es la principal temática que nosotros vemos que es presupuesto, pero ya que se acerca octubre y que lo vamos a tener que revisar, es que a ellos les gustaría poder ser oídos para que nosotros tengamos en cuenta las partidas que tenemos que votar en octubre respecto al presupuesto. Sí, los podemos recibir acá en la comisión. Esa es la petición, Presidente. Gracias. Muchas gracias, Diputada Arce. ¿Habría acuerdo para la invitación que propone la Diputada Arce? De acuerdo. Acordado, entonces, lo ponemos en el respeto. En el respeto de audiencia. Sí. Diputado Schubert, me había pedido la palabra de usted. Bien, muchas gracias, señor Presidente. Por su intermedio, un saludo a los presentes, a los que están también de manera virtual. Señor Presidente, en virtud de lo que dispone los artículos 308 y siguientes del reglamento, solicito a esta honorable comisión que disponga a oficiar al señor Rector de la Universidad de Chile, de Santiago de Chile, para que informe y remita a esta comisión al tenor del artículo 9º del decreto número 372 de 1998, Secretario General de la Universidad de Santiago, que fija normas sobre permiso sabático, el informe elaborado por la señora Elisa Loncón Antileo, especificando fecha de inicio y término de su año sabático, el contenido del informe y la oportunidad o fecha en la que fue enviado al señor Rector y a la unidad académica a la cual se encuentra adscrita la informante. Eso, señor Presidente. Y en segundo término, oficiar al Ministerio de Educación para que indique cuál es la estrategia que va a adoptar para el financiamiento de los LED. Han señalado que hay un problema serio de financiamiento para terminar el año y nos gustaría saber de qué forma se va a enfrentar esa situación presupuestaria y qué movimientos se van a hacer para poder cumplir con las obligaciones y necesidades básicas también de los servicios. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Schubert. ¿Hay acuerdo para el oficio solicitado por el diputado Schubert? ¿Sí? 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 Acordado. Entonces, es uno nada más, ¿cierto? Dos. El otro es por el financiamiento de los LED. Ya. Y por el segundo también, acuerdo. Ya. Acordado. Se ofrece la palabra en asuntos varios. ¿No? Ah, perdón, te quería hablar, diputada. Sí. Sí, pero en varios. En varios, sí. Estamos en varios. Sí, que como no está el ministro, pero igual quisiera solicitar a través de la comisión también que el ministro en alguna oportunidad pueda explicarnos en qué consiste el tema del Congreso de Educación y Currículum, que creo que es un tema bastante importante, porque todos sabemos y que se maneja mucho más en el área de la educación, que un currículum no se cambia de la noche a la mañana ni en un mes, y el plazo que tiene que hasta ahora lo que aparece en prensa y también lo que nosotros tenemos sobre que en el mes de agosto, donde se suspenden las clases y se deja espacio para llevar a cabo este Congreso de Educación y de Currículum, que tiene participación de distintas entidades, pero que finalmente nosotros sabemos quiénes son los más importantes a la hora de cambiar un currículum, son los expertos. Entonces, sí hay también esa vinculación con los expertos, que nos dé más detalles acerca de esto, y lo que más me preocupa es que incluso las regiones que fueron afectadas tuvieron que suspender, a pesar de que ya llevan pérdida importante de clases los alumnos que ya vienen siendo afectados por la pandemia, que sabemos que estamos muy atrasados en recuperar las clases, aparte tuvieron que suspender las clases por lo sucedido en las regiones afectadas con el frente de mal tiempo que tuvimos hace poco, y aparte tuvieron que suspender clases para llevar a cabo este Congreso. Entonces, me parece que es contraproducente para algo que queremos solucionar, que es justamente que los alumnos puedan recuperar las clases. Entonces, poder tener mayor detalle de cuánto es la duración, cómo es la convocatoria, y si es que son para los establecimientos educacionales estos congresos voluntarios o obligatorios, porque eso también es la disyuntiva con la que nos encontramos cuando nos plantean esta situación algunos establecimientos educacionales. Y lo otro, Presidente, que yo creo que igual es importante que el Ministro nos pueda aclarar, es cómo se está abordando el problema que hoy día tenemos con el paro indefinido de profesores. Y eso también es súper importante, porque si queremos avanzar con la recuperación de clases, queremos avanzar con aumentar los niveles de rendimiento escolar, que sabemos que están muy descendidos y eso genera también una problemática. Así que sería importante si se pueden hacer esas consultas también al Ministro y nos pueda responder en general la Comisión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada. ¿Estamos listos? Ya. Vamos a pasar al orden del día. ¿Sí? Sí, sí. Desea la palabra. El Presidente, por su intermedio no voy a censurar, por Presidente. Sí, tiene la palabra. O sea, Presidente, la verdad es que en todas las comisiones vemos que hay muchos oficios que solicitan los colegas. Yo no sé si ha mejorado o no ha mejorado, yo creo que ha empeorado. La respuesta, ¿ya?, por parte de los respectivos ministerios y particularmente el Ministerio de Educación. Yo quisiera, si lo tiene a bien, Presidente, que la Secretaría nos informe el nivel de respuesta que tenemos, ¿ya?, por lo menos los últimos tres meses, porque nosotros somos muy... A ver, ¿cómo lo digo? Ya nos va a pedir informes que corresponden a nuestro rol fiscalizador, pero el Ejecutivo mira para el lado. Entonces, me gustaría que por lo menos de los últimos tres meses se haga un recuento a ver cuántos nos han informado. Y respecto de aquellos que no hemos tenido respuesta, yo creo que el tono hay que cambiarlo. No solo solicitud. Le he dicho, Presidente. Gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Secretaria, ¿podríamos tenerlo? Sí, sí, ya lo hemos hecho antes, Presidente, se ha que actualizarlo, sí. Perfecto. Luego, con la próxima sesión va a estar listo. Correcto. Ahora sí, pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto recibir al Superintendente de Educación Superior, señor José Miguel Salazar Segers, con el propósito de que exponga la situación del Instituto Profesional Los Lagos y del Centro de Formación Técnica del mismo nombre, y se refiera a la posibilidad de que sean intervenidos. Se ha solicitado declarar secreta esta parte de la sesión en virtud del artículo octavo de la Constitución Política de la República, que así lo permite cuando la publicidad afectase los derechos de las personas, virtud de lo anterior, y según el artículo 299 del reglamento de esta Cámara, se debe tomar el acuerdo con el voto favorable de dos tercios de los integrantes de la Comisión, es decir, nueve votos. Tenemos el quórum para... No, dos tercios de los integrantes. Tienen que haber nueve. Nueve. Y nueve que voten a favor. Sí, si quiere, le doy la palabra al superintendente para que él nos explique en... No, no está encendido. No, 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 en el negrito del lado. Disculpenme. Ahí está. Muchas gracias, presidente. Muchas buenas tardes a las señoras y señores diputados. La verdad es que hemos hecho esta solicitud más que por las normas constitucionales y las normas propias del funcionamiento de la Cámara, más bien por las aplicaciones de la Ley de Educación Superior. En la 21.091 del artículo 30 dispone que las autoridades que tengan conocimiento antecedentes de instituciones sobre las cuales deban guardar alguna reserva, tienen el deber de mantener esa reserva en todos los escenarios. Entonces, en una lógica que está asociada a unas investigaciones en desarrollo que están a punto de cerrar hoy día y sobre las cuales hay que tomar una posición con independencia del contenido de la investigación previa, un poco como ocurren las causas judiciales del sistema antiguo, es necesario cuidar que hay cosas que van a poder discutirse aquí y eventualmente estén en el marco de estas investigaciones y, en consecuencia, tendremos que protegerlas para fines del buen desarrollo de estos procesos que hoy día estamos llevando a cabo. Muchas gracias, señor superintendente. ¿Sí? Perfecto. ¿Tenemos la...? Sí, ¿habría acuerdo? Sí, perdón. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Tendríamos acuerdo? Sí. Correcto. Entonces, esta parte de la sesión sería declarada secreta. Hago presente que, si bien estaba en el primer número de la tabla, el ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo, para que nos entregase la respuesta a las inquietudes que se le plantearon la semana pasada, él, por motivos de fuerza mayor, está en el velatorio del exdiputado Guillermo del hotelier, solicitó ser recibido al final. ¿Se invierte el orden de la tabla? No, no, si va a venir. ¿Sí? Sí, diputado Cornejo. Sí. De acuerdo a la explicación que nos acaban de dar para mantener la condición de secreta esta parte de la sesión, ¿cierto? De acuerdo a los antecedentes que se van a exponer. ¿Esa condición recae exclusivamente en los parlamentarios de la comisión o de todos los presentes? Todos los presentes. Y de hecho, ¿habría algunas personas que tuvieran que retirarse? ¿Qué? Todos los asesores tienen que retirarse. Sí, bueno. Y los celulares tienen que estar postados encima de la mesa para pasar a retirarse. ¿Apagado? Apagado, como quiera, pero encima de la mesa los vamos a volver a retirar. Sí, habría que apagar los celulares. ¿Pero puede... ¿Suspendme un ratito si quiere presentar? Sí, se suspende por cinco minutos la sesión. Bueno, buenas tardes, ministro. Bienvenido. Renudamos la sesión pública. Y pasamos al segundo y último punto de la tabla del día de hoy, que es recibir al ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo, para continuar tratando y respondiendo a los temas e inquietudes planteadas por los diputados durante la sesión anterior. Ministro, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Pues, intermedio, saludar también a todos los diputados y diputadas presentes. Y tal como usted señaló, la semana pasada tuvimos hartas preguntas que quedaron ahí sin posibilidad de responderla, pues se nos terminó la sesión. Entonces, la idea es poder ir ordenándonos hoy día con la mayor cantidad de preguntas o inquietudes resueltas. También entendiendo que habían varias que eran compartidas por más de alguna intervención. Y por lo tanto, también ahí vamos a hacer un esfuerzo de economía para poder ir generando la respuesta. En el ámbito de reactivación, particularmente la continuidad y estado de avance de las tutorías, en particular hubo una consulta respecto al diputado Schubert, y sobre ello podemos señalar que el Plan Nacional de Tutoría apoya, obviamente, de manera personalizada a los niños y niñas con foco en lectura, está en pleno desarrollo. Hoy día tuvimos una muy alta inscripción de voluntarios y colaboradores de diversas instituciones y hemos alcanzado 4.177 tutorías iniciadas, los cuales en el mes de septiembre deberían alcanzar en la cifra de 15.000 tutores. Estamos trabajando muy, muy arduamente para alcanzar esos niveles de cobertura, lo cual es muy importante. Ahora, entendiendo también que cada tutor aproximadamente tiene bajo su tutela niños entre uno y tres niños. No podemos multiplicar tres por 15.000, porque algunos tienen solo uno, algunos tienen dos, pero esa es más o menos la cantidad de carga que cada tutor asume. Estos son conjuntos de tutorías comunitarias que se realizan en alianza con diversas fundaciones, estamos trabajando con Conectando Aprendo y también con Letra Libre, ¿no? Y también tutorías de educación superior, realizadas con alianza con instituciones de educación superior e institutos profesionales, a propósito de estudiantes que se incorporan también a cumplir estas labores. Además, en el ámbito de fortalecimiento de aprendizaje, lectura, escritura y comunicación integral, se han desarrollado dos periodos de aplicación, que es un momento inicial e intermedio, del diagnóstico para la reactivación en lectura. Esta es una herramienta de carácter formativa, focalizada, que está justamente mirando específicamente el diagnóstico de habilidades específicas de lectura inicial en estudiantes que requieren mayor apoyo, ¿no? Elaborada y monitoreada por la Agencia de la Calidad y por lo demás. De ese modo, vamos entendiendo dónde están los nudos principales, los lugares donde tenemos que concentrar mayores esfuerzos a propósito de los resultados de evaluación. Bueno, asociado a eso también, se puso a disposición los maletines de recursos pedagógicos digitales, dirigidos por docentes, o sea, a docentes y a familias. Es un material descargable a través de las páginas web. Las iniciativas se complementan con una amplia oferta también de cursos de formación docente, así también un conjunto de ferias literario-culturales y festival Ebra, que este año está recorriendo 57 comunas del país de manera itinerante, ¿no? Por otra parte, estamos implementando la estrategia para fortalecer el aprendizaje de matemática, enfocada en el fortalecimiento de las competencias docentes para la mejora de las trayectorias de aprendizaje en el área. Este ofrece a las comunidades educativas maletines de recursos y plataformas interactivas de acceso universal, cursos de formación docente y apoyo focalizado en 1.300 comunidades educativas simultáneamente. En este contexto, una de las cosas que nosotros queremos destacar es que a la fecha llevamos 71.000 visitas del kit, del maletín de matemática, que significa alrededor de 2 millones y medio de interacciones con la plataforma MatCon. Y eso habla de que hay un interés, primero, pero también hay una utilización de la herramienta y el recurso didáctico por parte de las comunidades educativas, y eso es algo muy, muy útil. Si uno mezcla la herramienta digital y el apoyo didáctico que está para descargarlo, que es utilizado individualmente por cada docente, más las herramientas de diagnóstico que tenemos a través de la Agencia de la Calidad, estamos hablando de que tenemos la posibilidad de ir generando diagnóstico, tomando decisiones pedagógicas, implementando metodologías y herramientas digitales que están a disposición, y luego volver a evaluar para efectos de poder darnos cuenta de cuáles son los avances en materia de aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, se genera un ciclo virtuoso muy potente. En materia de deserción y problemas asociados a la deserción, a la baja asistencia, también, acá hubo intervenciones del diputado Lave y del diputado Bobadilla. Y, en particular, también hubo algunas apreciaciones sobre transporte escolar vinculado a la deserción, mayor explicación respecto a la ejecución presupuestaria del transporte escolar rural, que la hizo, en particular, el diputado Schubert, de manera que se abordará a través de la manera en que el presupuesto va a abordar la dificultad del transporte rural en regiones, que eso fue algo que planteó también la diputada Concha. Allí lo que estamos planteando nosotros es que los problemas relacionados a la deserción escolar hoy día se están abordando mediante distintos mecanismos, algunos de ellos con su origen en problemas estructurales y permanentes en nuestro sistema educativo, otros en circunstancias específicas producto de la pandemia. Recordemos que Chile tenía un promedio de asistencia previo a la pandemia de un 91%. Hoy día estamos en un 88%, a propósito del incremento que logramos tener entre el año pasado y este año, casi un 3%. Si uno compara las cifras, claro, podríamos pensar que linealmente ya el próximo año deberíamos alcanzar los mismos niveles prepandémicos, ¿no? Pero el 91% sigue siendo un porcentaje de asistencia súper bajo. Deberíamos estar sobre el 95%. Por lo tanto, ahí hay un desafío que el país tenía desde mucho antes. ¿Cómo está, diputado? Y en ese sentido, el Plan de Reactivación Educativa contempla dos grandes acciones que son vitales para abordar el problema de la deserción y la inasistencia grave del presidente. Lo primero es el reporte periódico a las comunidades educativas y sostenedores sobre inasistencia y riesgo de exclusión escolar, que esta es una herramienta que se comenzó a implementar por parte de la División de Educación General el año pasado. De hecho, es una herramienta que comenzó antes de que yo dejara de ser subsecretario de Educación. Y esta herramienta le permite conocer a los directores y directoras, a los equipos directivos de los establecimientos educacionales, cómo se está comportando su matrícula en un periodo bimensual, ¿no? Y eso, obviamente, para tomar decisiones, saber qué estudiantes están asistiendo menos, dónde tengo que poner la alerta, conversar con los apoderados, ver qué está pasando, activar los equipos psicosociales, también activar los equipos municipales si es que se necesita. Es decir, comenzar a usar la herramienta que la institucionalidad nos otorga para poder tomar las medidas para evitar que los estudiantes, eventualmente, producto de la inasistencia reiterada y la inasistencia grave, terminen desertando y excluyéndose del sistema escolar. En segundo lugar, tenemos el trabajo con los equipos territoriales de asistencia y revinculación. Ambos elementos forman parte de las acciones permanentes que estamos desarrollando como Ministerio a través de servicios locales, a través de todos los sostenedores del país, para prevenir y abordar los problemas de asistencia, que implica también asegurar condiciones para que los estudiantes lleguen a sus escuelas. Por ejemplo, la disposición de transporte. En los últimos años, una gran parte de solicitudes o preocupaciones que nos han presentado las comunidades educativas, y todos los sostenedores tienen relación con mecanismos de financiamiento o acceso al transporte especialmente destinado a estudiantes de nivel escolar, ya que las cuatro formas de financiar el servicio de transporte escolar que actualmente existen no han sido suficientes. Recordemos que el año 2018, luego de que se aprueba la Ley de Educación Pública, la 21.040, el FAEP, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, tenía su máximo histórico, 250.000 millones de pesos. Era el Fondo FAEP. Pero luego, progresivamente, año a año, este fondo comenzó a disminuir. El FAEP era un importante sostén para muchas medidas de apoyo a los procesos educativos, como por ejemplo el transporte escolar. Y llegamos al año 2022, justamente el año post-pandémico, en el que llegamos al piso del FAEP. Piso que está en 100.000 millones de pesos. Ese es el estado presupuestario con el cual asumimos nosotros el Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Ojo, esto no es responsabilidad del gobierno anterior, nada de eso, sino que el diseño de la ley 21.040 contemplaba una disminución progresiva del fondo, hasta llegar a su piso máximo, o mínimo más bien, de 100.000 millones. Por lo tanto, esta herramienta de inyección de recursos para que el sistema pudiese financiar transporte escolar, financiar el pago de remuneraciones u otros elementos que se podían hacer como acciones a partir de los convenios, ya no era posible desarrollarlo. Una disminución muy potente para muchos municipios, sobre todo municipios de carácter rural, que claramente los montos involucrados ya no daban cuenta de la necesidad. Por otro lado, el Ministerio de Educación tiene el Fondo de Transporte Escolar Rural, el TER, que son solo 1.400 millones de pesos. Cuando digo solo, me refiero a que un municipio promedio gasta aproximadamente eso o más en el año en transporte. Por lo tanto, el aporte que significa el transporte escolar rural, el Fondo de Transporte Escolar Rural del Ministerio de Educación, no solo este año ni el anterior, sino que ya hace muchos años, es bien insignificante desde el punto de vista de la cantidad de recursos entregados. Sí genera una posibilidad distinta. ¿Cuál es? La posibilidad de que al ser un municipio adscrito y por tanto elegible dentro del transporte escolar rural, habilita al sostenedor a poder optar a usar recursos SEP para el transporte escolar. Categoría que se le entrega solo el haber sido seleccionado como un municipio elegible en el transporte escolar rural, aunque no se ganen los recursos, pero al haber sido considerado como un municipio sujeto del beneficio, aunque no lo obtenga, lo habilita. Entonces, de ese modo se van combinando distintos instrumentos de financiamiento en el que el transporte escolar rural, la verdad es que incide muy poco por el monto que significa. Como señalaba también, el año 2022 el Ministerio de Educación levantó una mesa de transporte escolar rural para coordinar esfuerzos para aumentar la cobertura, establecer criterios de transporte y mejorar también la calidad del servicio, en colaboración directa con el Ministerio de Transporte, este trabajo. Actualmente, esta vez se encuentra en proceso de validación de un informe de análisis de distintas fuentes de financiamiento del transporte escolar, porque esa es otra realidad que no encontramos. Hay fondos en el Ministerio de Educación, hay fondos en el Ministerio de Transporte, es decir, nos encontramos con financiamiento para las mismas líneas en distintos lugares, y no tenemos claro si eso es efectivamente lo más eficiente a la hora de distribuir recursos para una acción específica que es el transporte escolar rural. Por lo tanto, se está haciendo el análisis de estas fuentes de financiamiento del transporte escolar y la estimación preliminar de las brechas de requerimiento del servicio de transporte, a partir de justamente las necesidades declaradas por los propios sostenedores de los establecimientos educacionales, las corporaciones y los servicios locales también. Además, esta mesa fue útil para responder de manera oportuna a los contextos de emergencia que se vivieron en el país, como los que se desarrollaron en febrero de este año, donde hubo una coordinación entre las instituciones con objeto de poder brindar apoyo en dicha situación a los estudiantes afectados por los incendios con el objeto de garantizar el servicio educativo. Esto también se complementa con el trabajo que se ha realizado a través del Plan Gabriela Ministral para el fortalecimiento de la educación rural en el país, el que tiene uno de sus ejes de trabajo al transporte escolar. Una de las principales medidas del plan que se ha implementado desde el año 2022 fue el concurso de transporte escolar rural al que yo hacía mención anteriormente, ¿no?, el TER. De ahí estamos hablando de 1.422 millones de pesos que ha beneficiado aproximadamente a 23.543 estudiantes que corresponden solo a 534 establecimientos educacionales, es decir, una pequeña parte del sistema, muy pequeña. Actualmente están en firma los convenios entre las secretarías regionales ministeriales y los sostenedores para efectuar la transferencia, ¿no? De ahí, en particular, me voy a la consulta que hizo el diputado Schubert en la sesión anterior respecto al 0% de ejecución en esta línea, ¿no? Y ahí lo que debemos señalar es que a la fecha del levantamiento de la información de la ejecución presupuestaria, estábamos hablando de julio, este proceso de firma de convenio estaba en desarrollo. Hay ciclos de la asignación de estos recursos. Este proceso parte en mayo, donde postula. Se hace el análisis de los postulantes, luego se hace el proceso de revisión de antecedentes, se determina quiénes califican, quiénes no califican, luego se procede a seleccionar a quiénes calificaron para el recurso, y ahí a partir de eso se asignan los recursos. Entonces, el proceso está estructurado de una forma en que a esta altura del año más o menos se ejecutan esos fondos. Y ya con la firma de los convenios entre la Seremia y los sostenedores, se transfieren los recursos y el 100% de eso queda ejecutado ahora. Entonces, lo más probable es que el próximo mes en el balance de la ejecución va a aparecer el 100%. De todas maneras, yo quiero aquí plantear una cosa muy importante, presidente, y es que en la cuenta que dimos de la ejecución presupuestaria en la comisión mixta, que nos tocó hacer la semana pasada, la semana pasada, si no, sí, antepasada fue. Es que ya, miren, no llevo ni dos semanas, pero parece que ya era... ¿El martes pasado fue? ¿Ve? No me confundan. Sí, tuvimos martes y miércoles. El martes vimos educación superior y parvularia, y el miércoles vimos educación escolar, que es mucho más amplio, más grande, presupuestariamente hablando. Efectivamente, en la discusión que tuvimos el día miércoles, justamente el diputado Mellado nos planteaba insistentemente por varios recursos como este que aparecen ejecutándose recién en el inicio del segundo semestre, o ya bien entrado el segundo semestre, abiertamente, como los recursos de infraestructura escolar. Lo que comprometimos nosotros fue revisar nuevamente los procedimientos de los ciclos de postulación, concursabilidad y asignación de recursos, porque efectivamente lo que uno pensaría es que lo más deseable es que estos recursos estén asignados al inicio del año escolar y no a mediados de año. Entonces, nos comprometimos a hacer esa revisión justamente con la comisión mixta, por sugerencia del diputado Mellado, y eso es lo que vamos a trabajar también para ver qué modificaciones requerimos hacer. Si hay que modificar glosas o si esto requiere algún cambio de algún reglamento, algún decreto ministerial, en fin, dónde están efectivamente los procedimientos establecidos para estos recursos. Luego, sobre violencia en los establecimientos educativos, convivencia y salud mental, como un nuevo ámbito, un tercer ámbito de preguntas. Ahí también nos encontramos con consultas que formularon los diputados Bobadilla, también la diputada Concha, y algunas interpelaciones específicas relacionadas con la convivencia pacífica en establecimientos educativos que hizo también el diputado Olavé, el diputado Santana respecto al programa HPV, el plan de liceos históricos que también formuló la diputada Schneider. Ahí lo que nosotros podemos señalar es que en la Comisión de Educación del Senado se ha manifestado una preocupación también transversal que como Ministerio de Educación compartimos, sobre los problemas de convivencia y violencia en los espacios educativos. Por eso es que hemos considerado tomar las medidas necesarias para abordar en distintos planes y programas que realiza el MUNEDUC acciones que son contribuyentes a poder resolver estos temas de forma muy sintética. En primer lugar, el diputado Olavé nos preguntó por las políticas públicas implementadas para el restablecimiento de la convivencia pacífica en el establecimiento educativo. Respecto de ello, el Ministerio está impulsando y participando en una mesa de trabajo denominada Centros Educativos como Espacio Protegido. Esta se está desarrollando en seis sesiones, por ahora se han desarrollado tres, centrada en crear la mesa, levantar la información sobre políticas, planes y orientaciones que se proveen desde el Ministerio de Educación para abordar el tema de la violencia y diagnosticar también la violencia escolar desde la academia y la autoridad docente. Esta mesa busca generar un reporte con recomendaciones y medidas de corto, mediano y largo plazo para implementar dentro de los centros educativos, especialmente en las instituciones integrantes de la mesa, entre las que se encuentran algunos servicios, subsecretarías y asociaciones. Esto, por cierto, complementa otras acciones ya implementadas a la fecha, como por ejemplo la ampliación del programa HPV, Habilidades para la Vida de Junaep, la creación e implementación del programa A Convivir se Aprende, que este año pasó de 60 comunas que el año pasado identificamos como la más prioritaria. ¿De qué manera llegamos a 60 comunas? Identificando la cantidad de denuncias en la superintendencia relacionada precisamente con situaciones de violencia escolar y también algunos sitios de mayor connotación pública, algunas situaciones complejas que se han desarrollado en algunos territorios. Recordemos que al inicio del año escolar un liceo industrial en la comuna de San Bernardo fue el primer establecimiento educacional donde hubo tiroteo afuera del establecimiento educacional. O el caso en Santa Cruz, donde tuvimos un estudiante que se suicidó en medio del patio. Entonces también consideramos variables como esa, hechos de alta connotación que generaron algún efecto traumático en las comunidades escolares. Eso nos permitió llegar a 60 comunas, un trabajo que hicimos coordinado además con las asociaciones municipales. Y este año creció a 100 comunas. Esperamos el próximo año incorporar 60 comunas más. Y por tanto haber llegado a una cobertura de 160 comunas. Y ahí, en materia de salud mental, también hemos estado trabajando de manera inédita en un alto nivel de coordinación con el Ministerio de Salud para la publicación de las cartillas de salud mental escolar. El desarrollo de instancias de formación en materia de salud mental escolar, así como otro sobre bienestar laboral relacionado a los trabajadores y trabajadoras de la educación. También hubo preguntas específicas respecto a programas asociados a convivencia y abordaje de violencia. Aquí también es importante señalar, presidente, que hemos estado intensamente trabajando en este programa de la escuela como espacio protegido, junto a otros servicios, y en particular coordinado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque consideramos que es muy relevante generar esa coordinación, sobre todo también a través de los programas que la SPD tiene. Sí, presidente. Permíteme un minuto, ministro. Lo que pasa es que son las 5. Necesito pedir el acuerdo para prorrogar la sesión para que usted pueda terminar. ¿Habría acuerdo? ¿Cuánto, presidente? 15 minutos. No había olvidado decir. ¿15 minutos? ¿Sí? Sí. Gracias, presidente. Entonces, claro, para nosotros es muy importante la coordinación con programas como Senda, por ejemplo, que son programas que están orientados a la prevención de drogas, ¿no? Entonces, esta mesa de la escuela como brazo protegido permite la coordinación intersectorial que habitualmente no ocurre, sino que son llegadas individuales que llegan justamente al sistema a través de los municipios. Respecto a la pregunta del diputado Santana, relativo al estado del programa Habilidades para la Vida, este año se aumentó el presupuesto en un 22%, ampliando la cobertura en un 15% de los establecimientos, lo que nos permite beneficiar hoy día a cerca de 800.000 estudiantes, lo que implica un aumento de un 17% de matrícula beneficiada, 60.000 apoderados y 40.000 docentes. Recordemos que el programa Habilidades para la Vida se despliega en el conjunto de la comunidad educativa, no está orientado única y exclusivamente a estudiantes, sino también se trabaja con madres, padres y apoderados y también con docentes, ¿no? A nivel general, es importante señalar que el programa está hoy día instalado instalado en 2.388 establecimientos que están instalados a su vez en 175 comunas de las 16 regiones del país. Es decir, esa es la cobertura actual del programa HPV considerando la ampliación de cobertura que nosotros hicimos desde el año pasado a la fecha. Es decir, un programa que estaba bien acotado, con buenos resultados, bien valorado y evaluado por la dirección de presupuesto, bien valorado a nivel internacional, pero con una cobertura y un despliegue territorial realmente pequeño para los efectos que podría llegar a tener a nivel sistémico. Entonces, obviamente, un desafío nuestro es poder seguir expandiendo el programa HPV a lo largo del país. Además, se está implementando los dispositivos de apoyo psicosocial, que es un programa temporal de apoyo de emergencia, que son un dispositivo de apoyo de emergencia, con enfoque en intervención en situaciones de crisis, como algunas de las que les mencioné recién, ¿no? En 179 establecimientos, en 25 comunas afectadas, por ejemplo, en este caso, por los incendios, situación de crisis, incendios. Ahora podríamos evaluarlo también para el caso de las comunas afectadas por el frente climático, ¿no? O sea, es bien dramático lo que se vive ahí, me tocó estar en Santa Cruz también la semana pasada y la verdad es que era imposible no quebrarse frente a la realidad de la infraestructura y cómo quedó dañada. Una infraestructura, además, nueva, moderna, con equipamiento, con instrumentos musicales que le han costado a las comunidades. Había unas baterías electrónicas que estaban en medio del agua. La verdad, bien tremenda la situación y el esfuerzo que vamos a tener que hacer sobre esos 99 establecimientos educacionales que fueron gravemente afectados va a ser grande. Así que estamos trabajando en eso y en algún minuto también nos gustaría venir a contarles cómo vamos a enfrentar. Antes, nos encontramos con un diputado allá en la comuna. Respecto a la consulta que realizó la diputada Schneider también ella señaló o preguntó más bien por el estado de avance del plan de diseos históricos respecto de esto lo primero es señalar que este plan se compone por tres etapas a realizar en tres años. La primera etapa desde 2022 al 23 está abordando la región metropolitana y considera 11 establecimientos todos ellos de la comuna de Santiago que son asociados a estos establecimientos emblemáticos que es donde también tenemos mayores dificultades desde el punto de vista de la violencia que también está relacionado con la pregunta que nos hizo la semana pasada el diputado a la vez. En diciembre del 2022 se inicia un trabajo colaborativo entonces para identificar necesidades de acompañamiento en temas de convivencia mediación de conflictos en establecimientos seleccionados y el diagnóstico ya se hizo. A fines de junio de este año se realizó un encuentro con la Dirección de Educación Municipal de Santiago para presentar una propuesta de acompañamiento en relación a cuatro líneas de acción disponibles para activar en función de las necesidades que el propio sostenedor identificó a través del diagnóstico junto a la comunidad educativa. Estamos hablando de la oferta ministerial que se despliega a través de medidas como gestión educativa eficaz fortalecimiento de la democracia interna de los establecimientos educacionales y proyectos educativos que incluyen culturas juveniles y atención de las diversidades de las diversidades de expresiones culturales. Se acordó con la DEM de Santiago recibir a parte de su equipo una propuesta de cuáles son las medidas referentes a las líneas de acción disponibles para activar prioritariamente. A su vez también se presentaron medidas que ya están siendo activadas en el marco del acompañamiento al liceo histórico en relación con el trabajo en conjunto que se sostuvo entre los meses de enero y marzo. Ahí tuvimos la mesa de infraestructura porque la verdad es que la situación de la infraestructura es bien dramática para la orientación y acompañamiento en la ejecución de proyectos adjudicados por la línea de emergencia que fue una línea que nosotros lanzamos el año pasado. La mayoría de ustedes debe recordar que el año pasado se puso a disposición la línea de emergencia para poder recuperar generar proyectos de conservación para establecimientos educacionales que estaban con deterioro y ya llevaban muchos años con ese deterioro o para enfrentar la situación crítica de falta de salas para absorber la matrícula que estaba sin clases o sin una sala de clases. Entonces, esa línea de emergencia la verdad es que creció bastante el año pasado. Nosotros la llevamos hasta 54.000 millones que se fueron los asignados cuando en general esa línea nunca superó los 100 millones de pesos. O sea, fue una línea que nos permitió llegar a muchos lugares rápido porque hacer proyectos de emergencia ¿qué es lo que es una emergencia? Es todo aquello que pone en riesgo la continuidad del servicio educativo ¿no? Pero al ser una emergencia y caracterizado como una emergencia implica que hay un acto administrativo de la autoridad que define que hay una emergencia lo que a su vez permite la asignación de los recursos y a su vez al sostenedor le permite iniciar las acciones de contratación vía trato directo por lo tanto todo el proceso es mucho más expedito ¿no? Ahora, es una decisión que puede tomar el sostenedor el sostenedor puede decidir hacer la licitación igual pero justamente al ser emergencia y estar en riesgo del servicio educativo la idea es que esto opere rápido ¿no? Es un instrumento que siempre tiene que estar en la condición de emergencia si no puede calificar ¿ya? Y es aquello que puede en riesgo el servicio educativo no es algo arbitrario ¿no? Hay varios proyectos que han sido ya ejecutados completamente lo que ocurre ahí es que el proceso de validación de los proyectos técnicos es un proceso que duró durante todo el año por lo tanto algunos lograron la elegibilidad técnica antes y se le asignaron los recursos y lograron hacerlo y otros recién lo lograron a fin de año y son procesos que todavía están en desarrollo eso lo hace la CEREM de hecho para eso nosotros contratamos un profesional de arquitectura específicamente para apoyar la elaboración de los proyectos técnicos con los municipios luego sobre problemas de infraestructura en educación como cuarta dimensión hubo acá algunas interpelaciones también específicas sobre la manera en que se designan los recursos para impulsar proyectos de infraestructura y equipamiento en particular el diputado Santana se refirió a aquello y lo que podemos señalar es que la DIE o el Departamento de Infraestructura Escolar de la Dirección de Educación Pública porque acá ocurre que infraestructura está en la DEP no está en el Ministerio de Educación fue una de las unidades que salió del Ministerio de Educación cuando se funda la DEP cuenta con la planificación y el financiamiento de proyectos de infraestructura el 2023 se generó el proceso de asignación de más de 100.000 millones de pesos llegando a 270 proyectos adjudicados son muy importantes está justamente ahora en desarrollo a su vez el apoyo del Ministerio no solamente va en la adjudicación de estos fondos sino también a través del calendario trianual el apoyo a través de convocatorias que abarcarán asistencias técnicas para la formulación de proyectos conservaciones diseños y reposición total y parcial según el presupuesto que se dispone también teniendo en consideración que muchas veces el presupuesto que es uno solo hay que manejarlo para emergencias como las que hemos vivido este año tanto con los incendios como con el Frente Climático ¿la asistencia la maneja directamente el Ministerio o el sostenedor se contrata se contrata la asistencia desde el Ministerio o sea no desde el Ministerio porque es desde la DEP claro para los próximos años se va a avanzar en la planificación 2024-2026 o sea durante este año y ahí parte del próximo para la entrega de fondos de asistencias técnicas conservación también diseño reposición y fondos de emergencia este cronograma a tres años va a permitir a los sostenedores planificar su inversión esto es muy importante porque generalmente lo que ocurre es que los sostenedores ven la convocatoria a los proyectos de infraestructura y vamos postulando pero no existe una planificación ordenada ¿no? que nos permita ir programando de qué manera vamos cerrando las brechas en materia de infraestructura que son gigantescas o sea la infraestructura escolar la verdad es que está bien abandonada el catástrofe del año 2012 o 13 si no me equivoco por ahí nos dijo que Chile requería aproximadamente 40 años para cerrar la brecha en infraestructura que en ese minuto se diagnosticó si seguía invirtiendo la misma plata que se estaba invirtiendo en ese minuto y la verdad es que no solamente no se siguió invirtiendo esa plata sino que fue disminuyendo y otro elemento adicional diputado Schubert a través suyo presidente también ocurre que los proyectos sobre todo cuando estamos hablando de grandes proyectos de reposición conservación o incluso uno nuevo son proyectos plurianuales por lo tanto el compromiso financiero que se genera de arrastre también es importante entonces cuando uno ve que son 100.000 millones este año la verdad es que uno tiene que empezar a descontar todos los millones que implica pagar la cuota 2 y todo lo que viene arrastrado por lo tanto en escrito rigor tus 100.000 millones son 100.000 millones ya no son 100.000 millones lo nuevo que te queda para poder generar proyectos es mucho menos que eso por supuesto pero lo digo en relación por ejemplo a fortalecer algunas líneas como las de emergencia que son proyectos que se asignan rápido y se ejecutan rápido que es la virtud que tienen estas otras líneas o es que es un poco lo que vamos a ver hoy día con el frente climático y con los incendios disculpe ¿está discutir las escuelas quemadas en la Ucrania rural? ¿en qué proyecto? ¿en qué línea? ¿en los fondos que estaba hablando para reconstruir o lo de las inundaciones? sí lo que pasa es que ahí hay una combinación de fondos o líneas de financiamiento porque por ejemplo a través del fondo de donaciones para que tiene el Ministerio de Hacienda hay un fondo de donaciones que justamente lo que hacen es que privados aportan para el financiamiento de proyectos iniciativas diseños distintos líneas de acción cada servicio puso sus proyectos para que los mismos privados pudiesen revisarlo y poder elegir dónde querían financiar y la modalidad es incluso pasar los recursos o financiar de manera directa entonces lo que tenemos que revisar hoy día es qué cosas están en una línea de financiamiento y qué cosas están en otra línea de financiamiento de manera de hacer mucho más eficiente el proceso si diputada es que me había pedido la palabra el diputado usted estaba me había pedido la palabra y que han 3 minutos si estamos muy breve les vamos a dejar la respuesta por escrito bueno diputada y después el diputado Abadilla porque sobre el sobre el punto entonces tampoco tenemos pensado crear nuevos establecimientos educacionales o sea no no ni siquiera alcanzaría porque no tenemos para hablar de la construcción de los que ya fueron o sea no está pensado ni así no sí presidente justamente la construcción de nuevos establecimientos educacionales es una línea que también se trabaja en el ministerio de educación pero siempre uno tiene que pensar en los proyectos convergentes que existen a nivel nacional cuando hablo de proyectos convergentes y esto lo conversamos también en la comisión de mixta en el marco de la evaluación de la ejecución presupuestaria los proyectos convergentes son aquellos que tienen relación con gobiernos regionales con subdere mob u otra institución que también financia proyectos entonces por ejemplo hoy día tenemos en desarrollo el proyecto de montepatria que es un establecimiento educacional nuevo que en estricto rigor es la reposición de uno antiguo pero es uno nuevo porque hay que hacerlo completamente a partir de cero porque la infraestructura quedó totalmente obsoleta o el establecimiento de juan fernández que también es un proyecto nuevo que se construye a partir de cero no es que haya alguna infraestructura sobre la que se monta no es un proceso de conservación entonces si hay proyectos nuevos lo que ocurre es que el financiamiento es pocas veces habitual que lo financie 100% una sola institución y eso no es ahora eso siempre ha sido igual porque estamos hablando de proyectos de decenas de miles de millones de pesos por lo tanto generalmente lo que ocurre son convenios de programación en la que las instituciones se comprometen a financiar parte de esa programación y eso ocurre plurianualmente entonces ya hoy día me corresponde en el 2023 poner 2.000 millones entonces están asegurados esos 2.000 millones y esos 2.000 millones es un compromiso de arrastre pero es un compromiso para un establecimiento nuevo porque ya antes pusieron 10.000 millones el GORE o el MOB en fin esa es la forma en que funciona la inversión pública de gran escala al menos para establecimientos educacionales para salud también es la fórmula habitual porque si no no da ningún presupuesto correcto gracias ministro diputado y ya muy breve porque le muy breve solo en 30 segundos sabe que por su intermedio al ministro yo yo le agradezco la la información ha dado respuesta casi a todas las consultas pero yo quiero profundizar en lo siguiente ministro podemos tener muy buenos establecimientos programas interesantes al interior de los establecimientos pero si no erradicamos la violencia la convivencia escolar difícilmente vamos a recuperar todos estos alumnos que han desertado y no solo alumnos sino que la deserción docente porque hago hincapié en esto ministro todos los días estamos conociendo hechos de agresión en los colegios hoy día por ejemplo en el colegio bicentenario padre Manuel Dalson de Lota hubo agresión con arma blanca o sea esto se repite a diario en muchos establecimientos entonces mi llamado ministro es que pongamos el acento en erradicar definitivamente la violencia de los establecimientos educacionales y yo creo que los programas que usted ha señalado algunos son nuevos otros vienen desde hace tiempo y claramente no están dando el resultado que todos quisiéramos por eso ministro mi llamado es a que dentro de las prioridades del ministerio esté erradicar la violencia al interior de los establecimientos porque podemos tener repito colegios muy bien equipados colegios nuevos pero si tenemos hechos de violencia como este que hemos tenido en Lota hoy día difícilmente vamos a recuperar o sea vamos a evitar la deserción escolar porque el ambiente en los colegios es un ambiente de violencia y lo que es más grave y con esto termino presidente es que muchas veces hemos esperado una respuesta de condena por parte del ministerio a hechos de violencia y esa condena no ha existido las señales que se dan ministro son muy importantes y las acciones para erradicar la violencia las tiene que aplicar el ministerio de educación nada más presidente gracias sí sí estamos sí solo dado que se nos acabó el tiempo y que quedaron muchos temas sin desarrollar nos comprometemos a hacer llegar electrónicamente el documento escrito para poder distribuir a la comisión y de ese modo dar respuesta a lo que falta y también para que tengan en la vista lo que ya hemos señalado muchas gracias ministro por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta la sesión la sesión las